Yo no, yo estoy listo pa' perder, yo estoy listo pa' perder, pero aquí a cualquiera le toca perderse, cualquiera mi hermano. Micha, jaja, molano music, oye, sigo el tron, sin hacer prom, esta es la guapilla sin promoción, recoge, que se acabó el circo cupón, acertuna sin hueso queso pa' este ratón. Cabajero, ¿qué le pasa a C.B., que no cree en los E.F.O., que no cree en los E.F.I., que dice que a todo el mundo se lo pasa por la B, que no cree en nadie, pero va a creer en mí. Bendecido desde la barrigue, mami, primero en La Habana, ahora en Miami, pa' que no se te olvide, vine a darle un cocotazo al hijo de Silvio Rodríguez, chocarte con la bestia esta, tú no sobrevives, yo no creo en ti ni en ti ni en el que te escribe, estaba aburrido, gracias, te lo agradezco, toma por la boca, por fresco. A mí me toca el respeto que me merezca y no ando solo, ando con Dios, con mi santo y con mi muerto. Niño, papi, si tienes sueño te acuesto, vine a ponerte un pare porque a nadie me parezco, te vi venir, por eso no estoy molesto, yo soy un duro en esto, me falta y te la recuesto. Cabajero que le pasa así, B, que no cree en los F, que no cree en los F, que dice que a todo el mundo se lo pasa por la B, que no cree en nadie, pero va a creer en mí. Cabajero que le pasa así, B, que no cree en los F, que no cree en los F, que dice que a todo el mundo se lo pasa por la B, que no cree en nadie, pero va a creer en mí. Un primo policía con un tío coronel, el hijo de la patria echándome con Fidel, y tú eres más singao que él y que digas Canel. Conmigo este borracho no llega al amanecer, las bocones como tú, yo los he visto correr, después los cirujanos empatándole la piel, las heredame la gracia porque bajé a tu nivel. Tú me vas a conocer, de estas te vuelven a coser, estas de la is improvisando sin papel, que tú tenías tus planes y tus planes te voy a joder. Que nadie se meta a mí, déjenmelo a él, que yo soy el del poder, la escoba que lo va a barrer. Oye, la rana es rana y sabe cuándo va a llover, y perro que la eres, perro que no va a morder, la guapería tuya la compraste en Taco Bell. Yo la boto de gorrón, como Jorge Soler, tú eres un arrastrado como serpiente de Cascabel, y no te hace rapero hacer el que tú eres chofer. Te mato con técnica como Andrés Borrell, que tú te cree que sabe y te falta por aprender, por eso. Cabajero que le pasa así, B, que no cree en los F, que no cree en los F, que dice que a todo el mundo se lo pasa por la B, que no cree en nadie, pero va a creer en mí. Cabajero que le pasa así, B, que no cree en los F, que no cree en los F, que dice que a todo el mundo se lo pasa por la B, que no cree en nadie, pero va a creer en mí. Cabajero, cabajero, este blanquito que le pasa, que dice que el calle no ha salido de su casa. Se acabó la fiesta, calabaza, calabaza, que quería cartillo, le traje siete tazas. Soldado raso que D.F. se disfraza, que tú no te mueves como enero se desplaza. Dominicana, what are más del PR, wasa, wasa, tú no llevas más na' que vas de casa. Te fuiste pa' la usa, con historia, con susa, tú nada, nada, tienes tiburón, melusa. Ah, uh, molano music, ha, music. Dicen, cuentan en calzada, cada vez que te trancaban venía así, viste y sacaba. Ah, qué casualidad, que a mí que le echaron diez y a ti no te pasó nada. Te metiste cuatro años hablando vi, después te dieron un break y te fuiste del país. El pegado está orgulloso de ti, si tú eres tan tan, ¿por qué no te quedaste ahí? Yo no, tú eras el que decía que de Cuba no te iba, que en Cuba tú te morías. Y ya todo el mundo sabe eso y no me hablen de la cueva, que en la cueva no hay un peso. Lo que los desespera es que yo andaba por Europa, ellos por la María. Yo no te vi en mantilla, en Parraga, ni en la huinera. Desde la esquina aquí también se rima, oíte, fiera. Como nene con la glo, como un flow 22. Llegó y paró, sea la madre que me parió. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. En el Karachi me contaron lo que un día te pasó. Que como dice el ruso, que lo quite quien lo puso. También quiero que en Cuba se acabe el hambre y el abuso. Las mentiras por los noticieros, los falsos discursos. Eso lo sabe Emilio y Máximo en el Caruso. Que yo sacrifique mi familia por mi gente. Y el negro salió jodido como siempre. El 11 de julio a todo el mundo se le olvidó. Ahora todo el mundo va pa' Cuba menos yo. A mí la política me sabe a mierda. De los presos políticos nadie se acuerda. Otros se hacen ricos con el sufrimiento del pueblo. Y no ha cambiado nada, es un ciego, puede verlo. Yo no quiero ser rapero, ni el segundo, ni el primero. A mí, a mí que me hablen de dinero. Ya yo no estoy pesejuejito hermano, entre los cubanos. Nos cortamos las cabezas entre los mismos paisanos. Ya yo, ustedes ni casi casi. Yo hago reggaetón, pero esto me sale fácil. Yo lo mandé pa'l parque con mi tía Chachi. Y se fueron en el taxi. Rintintín y Lassi. Chalalala. Micha. Chalalala. Hey yo. Ja. Chalalala. Oye. Esta va por mí, va por mí y por los demás. Chalalala. Agua. Chalalala. Tú sabes. Chalalala. Mira. Si tú eres tan tan, ¿por qué no te quedaste allá? Chalalala. Uh. Chalalala. Hey yo. Chalalala. Si tú eres tan tan. Si tú eres tan tan. Yo. Dice. Micha. Llego el dueño de la piñata, viste cómo se destaca. Es que mi flow vale plata y tu lírica es barata. Yo pensé que era buen tipo y lo que eres una rata. Que ha pasado más trabajo que un ratón dentro de una lata. Vine a cómerte con papas, tía lo trope esta pata. Eso se cae y te la mata, le envidia y el dolor te mata. Desde el tiempo esta cataca sonando como maraca. Más usa que en esta placa, tumbándote la guataca. Eso es lo que me agobia, que miro mi trayectoria. Y yo he viajado el mundo y tú México y Colombia. Conmigo nota que el héroe, que yo conozco tu historia. Que tú firmas de matón y tú eres un pan de loria. Yo crecí con los muñangas, los otan y los escorias. De mantilla, la victoria, fumando zanahoria. Es que yo sí y tú no. Yo soy y tú na. Si se habla de rapear, yo le digo, confirmó. Es que gracias a mi talento, mi vida está asegurada. Tú ni fu ni fa, deportado pa calzadica. Detente de mente que rápidamente tú pasas una pena adelante. La gente no tiene historia ni antecedente. Tú no eres el uno, por más que aparente. Y siempre que te hallo corriente, como el dentista sacando dientes. Yo no entiendo nada, no capito ni ente. Tú no cumpliste ni 10 ni 20. A mí me saca esto a mi deteniente. Tú eres de la fría, yo de la caliente. Pon tú en estojo y cuatro detente. Las deas pa' yumas hacer el que es fuerte. Es que tú no pregúntes más, si no hablas de problemas. Tú no cambias de canal, ni aunque te robes la antena. Yo dando propina y tú lo que das es pena. Arriba es la vida ajena, de mi fama y mi cadena. Si yo llevo 20 años siempre con la disco llena. Tú cantando por dos kilos, por allá por Cartagena. Fiquiti pa' que te viene el tren, quítate que no frena. Con COVID, sin COVID, es la D en cuarentena. Te habla Arlie Lirionda, desde aquí desde Cuba. De las calles te aman, mi hermano. Haz lo que te dé la gana, estamos contigo pa' lo que sea, mi hermano. El tiempo que uno celebra, si pone a ti, yo te paría nada, mi hermano. Es el Zamora aquí. Coño, mi hermano, haz cosas buenas, haz con la música. Lo que te dé la gana, lo que tú siempre has hecho, mi hermano. Que tú eres mecha y tú sí suena, mi hermano. Haz cosas gordas, gordas que te vamos a esperar aquí. Haz la mecha cola, mi carnal. Hola, mi parcero. Por aquí te habla Bento, linda más finba, la bandera rollo. No te voy a decir muchas cosas porque andamos trabajando con las palabras cortas. Haz lo que te saque a la pinga, que la bandera se hizo. Por aquí te habla, tu tico, el Jansú va a ser el de Sanrio Pueblo. Haz lo que te dé la gana, que nosotros somos los dueños de la calle. Estamos puestos, mano. Estamos contigo, mujer. Por aquí te habla, tu tico, hermano. Todo está rey, todo está bien. Tu nama dice que nosotros, nosotros disponemos. Micha, sigue pa'lante, sigue haciendo tu música. Que tú está en el bando de lo grande. Y tú sí eres grande. Que está en el bando de lo grande y eres grande. Por aquí, conmigo, Carolito X. Oye, Micha, papá, bendición para ti y para toda la música mundialmente. Y sigue pa'lante con la música como tú siempre lo has hecho. El problema es que todo el mundo se fue con internet. Y tú vas a seguir trompando porque tú sigas con las pobrillas. Por aquí, Santa Cruz.